Ya me dijeron que estás hablando mal de mi y que te burlas Porque según te ando bondad y que te ruego vaya que imaginación Ahora resulta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un pez y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con el cor Y borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante, ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor Te dejo claro que si te encuentro en la calle es coincidencia No te saludo y eso es lo que te duele, no quieres tú de mí Ya me di cuenta No te confundas, yo no camino para atrás como cangrejo Ya te conozco y sé que no vales ni un pez y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante, ya no te pienso todo el día como antes Se me cerraron las heridas con el cor Y borracho volvería a buscarte porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz, no tengo tiempo para odiarte Ya no te extraño pues sin ti estoy mejor No andes diciendo que me muero por mirarte, eso ya se terminó No te creas tan importante Ay te encargo por favor No te creas tan importante De trago con mi prepago Ando queriendo olvidarte Sé que voy lento Pero el olvido llegará en cualquier momento De trago en trago Ando de vago Con esta canción de fondo Mira mis ojos Ya de ti pa' que me escondo De trago en trago De trago en trago Ando de vago Cayéndome en cada esquina Tengo dos meses de parranda Y no termina La niña fina Y yo corriente De trago en trago Por pasión Por pasión pago Para ver si alguien te imita Tú fuiste mucho más Tú fuiste mucho más que una cara bonita Tú sigues siendo todo Para mí Para mí Para mí De trago en trago De trago en trago Por pasión Por pasión pago Por pasión pago Para ver si alguien te imita Por pasión pago Tú fuiste mucho más que una cara bonita Tú fuiste mucho más que una cara bonita Para mí Para mí Gracias por ver el video.